Nacho Galindo, a quien le damos la bienvenida y damos el lugar en el nombre de Jesús, con un fuerte aplauso en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, déselo fuerte hermano, es para el Señor, no es para el hermano, es para Cristo Jesús, verdad, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, Dios le bendiga en esta mañana, Dios le bendiga más, soy yo mejor, puede ocupar su lugar mi hermano, oh que bueno es saber que estamos en la casa, en el mejor lugar, en la casa de Dios esto no es un cualquier lugar me dice el hermano, nosotros salimos a la una, tú puedes seguirle no se crea hermano, aleluya dígale al que está a su lado, no es cualquier lugar, este, este es casa de Dios la Biblia dice que donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo, en medio estoy yo así es que es un lugar muy especial, casa de Dios y puerta del cielo así es que usted está en el mejor lugar y usted puede emprender hoy el camino al cielo es la iglesia, amén, la iglesia la que nos enseña como llegar al cielo Dios estableció la iglesia y tiene promesa las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia el pecado abundó, amén no tenemos que hablar tanto verdad, el pecado abundó, pero sobreabundó su gracia y usted está precisamente en el lugar donde Dios derrama de su gracia, de su poder, de su amor y misericordia, amén estamos contentos, mi esposa me acompaña nuestra hija, una tía de mi esposa su esposo y estamos aquí contentos, ellos viven aquí este, y pues venimos aquí a gozarnos juntamente con los que se gozan amén así es que quiero empezar con un canto que se llama fue crucificado mucha gente se conforma con la cruz mucha gente se conforma con el crucifijo pero nada más eso conocen cuando piensan en él le ponen una veladora y hasta ahí no más algunos también veníamos de esa manera creyendo y cuando llegamos a la iglesia nos predicaron la palabra la palabra nos enseñó más que una cruz porque nos reveló su amor su poder que triunfó sobre la muerte y que está vivo y nos llamó a que lo recibiéramos vivo de entre los muertos y entró a nuestro corazón escuchen el mensaje de este canto se llama fue crucificado ya no lo busques en la cruz cuando a Cristo lo tenían crucificado lo golpeaban sin ninguna compasión no sabían que en ellos se cumplirían lo que antes Isaías profetizó el cordero fue llevado al matadero como oveja su boca no abrió demostrando su amor a los perdidos el pedido de los ladrones el quedó Simón le enfocó el gran privilegio de ayudarle a cargar aquella cruz era tanta la carga que agobiado fue colgado en aquella cuenta cruz aleluya si le bajan los a los bajos hermanos por favor y hacen mudos todos los micrófonos el ladrones porque no saben lo que hacer de sus labios exclamaban con amor yo he venido a prepararles el camino para que por mi puedan ir a Dios el ladrón el ladrón el ladrón que a su mano izquierda estaba fue el primer mal error que perdonó perdonarme cuando vengas en tu reina esa fue la oración que me salvó si esa misma oración ya arrepentido a Jesús se lo implora sin tardar del cielo vino a buscar a los perdidos con el Padre nos vino a reconciliar aleluya tiene efecto la música raro para adelante si está bien aleluya porque está bien viciada ahí se mejoró si estaba algo estaba yendo que híjole Padre Santo ayúdenos Señor si me le baja también poquito efecto a la voz aleluya aleluya santo santo gloria sea el nombre del Señor fue crucificado se despojó se despojó de su trono y vino a esta tierra y se hizo humano se hizo hombre el hijo del hombre y vino a esta tierra porque tenía algo de mucho valor que salvar lo más precioso que Dios creó fue el ser humano y el ser humano estaba separado de Dios muertos en sus delitos y pecados pero vino del cielo Cristo en semejanza de hombre y no se halló pecado en él amén y llevó en la cruz pagando el precio del pecado de la humanidad llevó el pecado tuyo y mí ahí sacó a la luz la vida y la inmortalidad ahora yo ya no estoy muerto ahora tengo vida por eso puedo decir gloria a Dios y no me avergüenzo por eso puedo decir aleluya y no me avergüenzo porque el que está en Cristo nueva criatura es antes fui engendrado por Pablo Galindo y Braula Soltero y Pablo engendró un problema y mi madre igual vivían en un problema mi padre y mi madre y me heredaron el problema desde el vientre o sea me heredaron el pecado pero ya Dios me conocía desde el vientre de mi madre ya estaba en el plan del Señor amén pero yo un día tuve que reconocer que estaba muerto que estaba perdido y tuve que reconocer a Cristo resucitado entre los muertos me lo predicaron en una iglesia amén y ahí tuve un encuentro con el Señor y estaba de por medio la vida que yo vivía porque estaba viciado a lo que yo hacía y estaba esclavizado y era todo lo que yo tenía era un cantante y de ahí venía el sostén de mi vida y de mi familia y cuando llega a la iglesia estaba de por medio mi vida pero la Biblia dice el que ama su vida la perderá pero el que aborrece su vida el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará perdí mi vida pero hallé la vida en Cristo o sea resucité en Cristo Jesús resultado que había creído el 28 de junio del 86 yo creí pero el 19 de marzo del 89 morí amén como estaba muerto y volví a morir que curioso verdad pero la Biblia dice que estaba muerto en mis delitos y pecados pero cuando creí tuve que creer en el bautismo que es muerte y resurrección para andar en vida nueva para que llevara fruto tenía que morir al yo había creído y en obediencia morí fui sepultado juntamente con Cristo en el bautismo en el cual fui resucitado juntamente con Él para andar en vida nueva ahora tengo vida nueva en Cristo por eso puedo entonar este canto mire se llama el ciego antes no podía ver estaba ciego muerto y ciego veía lo que me convenía hoy aunque no me convenga pero puedo ver lo que está allá arriba en el cielo aleluya oiga lo que dice el canto que quieres que haga le dice el maestro aquel pobre ciego que un día le encontró le dice al maestro quiero que me sanes que toda mi vida ciego he sido yo le dice el maestro quiero que sea sano le puso las manos y aquel ciego vio feliz y contento gritaba de gozo y a toda la gente le testificó ahí viene el maestro gritaba la gente por donde él pasaba su gloria se vio salvo a los perdidos sanó a los enfermos y aún a los muertos el resucitó y él mismo lo dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto mi vida llámale un poquito monitor Jesús es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos de la eternidad él es el que salva es el que perdona él es el que a nombre la felicidad ahí viene el maestro gritaba la gente por donde él pasaba su gloria se vio salvo a los perdidos sanó a los enfermos y aún a los muertos el resucitó ese mismo poder que fluía de Cristo en aquel tiempo es el mismo que fluía hoy porque él no cambia de la ofrenda de palmas a Cristo Jesús aleluya oh gloria si al nombre del Señor aleluya si me le da monitor hermano al micrófono gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria gloria si probando ahí mero ahí le pegó hermano gloria al Señor oh que bueno es el Señor que privilegio aquellos que tuvieron la oportunidad de físicamente llegar y tocar a Jesús la Biblia dice que los enfermos llegaban y tocaban a Jesús y con tocarle quedaban sanos el poder de Jesús fluía a través del contacto diga conmigo diga conmigo contacto sabía que hoy usted puede tener contacto esto es a través de la fe porque él aquí está y si usted se acerca en fe y tiene contacto creyendo y le dice Señor aquí estoy por fe estoy teniendo contacto contigo y el poder que fluía de él en aquel tiempo puede fluir hoy ¿cuál es el problema entonces? hoy hay más contacto con la impureza que con Dios si usted pensara en algún concierto de la noche esta que pasó ¿cuántos miles de gente no estaría ahí jalándose los cabellos porque estaba ahí algún cantante triste la gente no sabe que vienen tristes que vienen con ataduras resentidos por eso se drogan que tremendo y la gente jalándose los cabellos para tener contacto ay si yo pudiera tocarlo ¿me entiende? y aquí le decimos aquí está Cristo como la tradición lo enseñó ahí que puede ir a prender un navegador la gente va y le prende después de salir de un concierto jalándose los cabellos porque quiere tocar a Luis Miguel o a Vicente Fernández o a los tigres del norte o a los leones o a los tigres o a todo el animalero o a los tucanes entonces llegan allá con ciertas cosas que hicieron porque la conciencia es una virtud que hay en el ser humano Dios la puso la conciencia que reclama lo que hacemos y luego vamos allá y le prendemos una veladora queriendo apaciguar la conciencia con una veladora déjame te digo es humo que le echan ahí a aquel mono solamente porque no está allí Cristo si estuviera ahí no permitiría que le humaran aleluya a Cristo se le alaba en espíritu y en verdad porque la vela dice que tales adoradoras buscan que le adoren en espíritu y él está en espíritu y tú puedes venir en el espíritu no en la carne porque la carne te dice no pases pero allá tu espíritu te dice sí y tu carne te dice no y muchos obedecen la carne y se van mejor creyendo o queriendo alumbrar ahí al monito ouch o diga amén porque es lo que hacíamos antes logramos porque es lo que hacíamos en la ignorancia hacíamos lo que nos enseñaron las tradiciones mi padre un borracho mi madre una religiosa que tenía esto ahí y no solamente conforme con lo que tenía en la casa sino que hizo una capilla fuera de la casa y ahí tenía otra imagen alumbrada que tremendo verdad pero mi madre en un conflicto maldiciente mi padre borracho un conflicto siempre peleándose creyendo mucho en Dios pero sin conocerle hasta que un día llega el evangelio a casa mi padre y mi madre aceptan a Cristo y entonces se acaba todo aquello y ahora estaba en el corazón y tenían una biblia y empezaron a leer la biblia y la biblia la empezaron a compartir con nosotros nosotros leíamos la biblia por ayudar a mi mamá a leer nosotros empezamos leyendo la biblia fíjese que tremendo y como la biblia alguien que la lee alguien que siente algo adentro porque la biblia es espíritu y el soplo de vida que hay en el ser humano porque tú vives por el soplo de vida de Dios entonces la biblia se conecta con el espíritu que hay dentro de ti y algo sientes o te redargullo o te reprende la biblia la cierras porque tienes miedo o algo está sintiendo y quieres seguir leyendo yo recuerdo cuando llegaba a casa mi mamá me ponía a leer la biblia y ya me decía ya hijo como yo tenía un problema con mi garganta ya, ya, ya está bien ya está bien y yo quería seguir leyendo más póngame otro canto y póngase de pie para que cante conmigo estamos alabando a un Cristo que vive y reina por los siglos ahí que nos vamos a lavar el Señor son coros fáciles de aprender yo le alabando a un Cristo yo le alabo en la mañana yo le alabo al mediodía yo le alabo por la noche y también al otro día cante conmigo yo le alabo en la mañana yo le alabo al mediodía yo le alabo por la noche y también al otro día y tú por qué no le alabas 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 y usted por qué no le canta y usted por qué no le canta y usted por qué no le alaba y usted por qué no le alaba recuerde que él habita en medio de la alabanza de su pueblo y cuando un pueblo unido alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Santo, oigan lo que dice el coro Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma Es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Recuerde que algunos somos más expresivos en la alabanza Algunos más calladitos, pero Dios recibe la alabanza que sale del corazón Eje, leje, leje, el diablo no puede No puede conmigo, porque tengo a Cristo Eje, leje, leje, el diablo no puede No puede conmigo, porque tengo a Cristo Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como río de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, ven y confirma en este momento Espíritu Santo, el derramamiento Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Confiar en Cristo, es confiar en Dios Porque todas las promesas de Dios En Cristo, son sí y amén Y todas las he hecho mías Algunas todavía no las he conocido Pero próximo estoy a conocerlas ¡Aleluya! Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día ¡Cántele! Yo le alabo en la mañana Yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche Y también al otro día Y tú, ¿por qué no le alabas? Y tú ¡Aleluya! ¡Dale aplauso al Señor! Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Puede ocupar su lugar, mi hermano Y no solamente alabamos a Dios Por las cosas buenas Sino por las cosas malas también Porque no crea que estar en Cristo Es estar ausentes De ciertos problemas físicos Emocionales Hay problemas ¿Cuántos pueden decir amén? Y aunque algunos te hayan declarado Libre del problema Algunos todavía el problema ahí está Puede decir amén o ouch Amén Algunos Dios los libera Pero algunos Él dice no, es el tiempo Todavía no hago lo que yo quiero hacer contigo A través de este problema Algo que yo tengo bien, bien Este, guardadito aquí en mi corazón Yo estaré contigo Todos los días De las primeras promesas Que yo recibí cuando me convertí Amén Y a veces cuesta Porque a veces el problema recién convertido Vienen las necesidades Vienen los problemas Y como humano Nos vamos a la lógica Y empezamos A cuestionar Al que prometió ¿Dónde estás? No te veo No te siento Pero no se trata de ver con estos ojos Ni se trata de sentimientos Se trata de convicciones Que estén bien puestas ahí Él dijo yo estaré contigo Y él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces uno de los problemas Cuando viene la prueba El diablo se acerca Y te ofrece libertad Wow Y algunos Pues dicen Es que esto viene de Dios Recuerda que la prueba produce Y la paciencia produce Cuando Dios prueba Dios pone paciencia Y luego la misma paciencia Produce esperanza Y entonces la esperanza No avergüenza Sino que le decimos Señor Que bueno que soy tu hijo Y que tú estás en control De todo lo que está Aconteciendo en mi cuerpo Y cuando estamos en la prueba Es cuando el Señor Nos tiene más cerquita Aleluya Amén Ninguna prueba al momento Parece causa de gozo Pero tiene un término La prueba Tiene un final Y al final La prueba trae Fruto Apacible ¿Habrá alguien aquí Que no ha sido probado? Déjame te digo Que estás en un problema Si no está siendo probado Es que no vas a la escuela ¿A cuál escuela? A la del Señor Siempre la escuela del Señor Ha empezado en el desierto Amén Y algunos no llegan A lo que A lo que Dios promete ¿Por qué? Por desobediencia Queremos reclamarle a Dios Lo que necesitamos Pero no queremos obedecer Póngame otro canto Y es ahí donde nos duele ¿Verdad? Que nos digan esto ¡Santo! Todas las promesas de Dios En Cristo son Sí Conócelas Aplícalas Aleluya Oh santo No las recites Haz las tuyas Obedece a Dios Cuando yo me entregué A Jesucristo Me entregué Con todo el corazón Le servía yo A Cristo constante En la iglesia Y en la oración Caminamos Caminamos Muy juntos Yo y Cristo Caminamos Y yo les seguí En la arena Veíamos huellas La de Cristo Y las mías También Pero un día Llegaron Llegaron Las luchas Y las pruebas Llegaron También Me sentí Un sentido más solo Que nunca Y una Huellas Tan solo Llovin Un sentido Más solo Que nunca Y una Huellas Tan solo Llovin Y es cierto A veces Alguien puede haber Un placer Él prometió Y ahí está Vale Gracias por la prueba Dile Señor Gracias Porque algo bueno Va a resultar de esto Porque tú eres bueno Aleluya A mi Cristo Clamé yo Enseguida Que por Él me dejó Solo Ahí Cuando más Yo lo necesitaba Me dejó Y muy solo Me sentí Hijo mío El Señor Me contesta Yo te amo Y no te dejaré Si una Huellas Tan solo Tuviste Fue porque Mis brazos Te llevé Si una Huellas Tan solo Tuviste Fue porque Mis brazos Te llevé Y si está contento Denle aplauso fuerte Al Señor Aleluya Habrá algún padre Alguna madre Que en el momento Por ahí De las dos De la madrugada Saca a su hijo Va y lo deja Allí en un parque Solito Y se va Muy tranquilo Muy tranquila A dormir a casa ¿Verdad que no? ¿Usted cree que el Señor Una vez que vinimos a Él Nos va a dejar en este mundo Perdidos Solos? Él no Él siempre está En control Habrá algunos Que se apartan Porque hay pecados El pecado El pecado hace Separación de Dios Con el hombre Y el hombre Aunque está siendo Protegido por Dios No siente a Dios Jamás Hasta que no Confiesa su pecado Y se aparta Entonces Viene la presencia De Dios Y vienen tiempos De refrigerio Amén Pero cuesta a veces Porque a veces Nos volvemos a enamorar De ciertas Practiquitas Que hay por ahí Amén Y entonces No nos gusta confesar Porque al momento De confesar Volvemos a hacer Un pacto con Dios De estar cerca A Él Amén Cuando nosotros Pedimos algo a Dios Todas las promesas Tienen algo a cambio Dios dice Dame Haz Ok Él Se me pasa Se me pasa la palabra Cuando nosotros Hacemos una promesa Nuestra Tiene Una condición Gracias hermano Una promesa Tiene condiciones Usted pide Pero antes De que usted Sienta que es hecho Lo que está pidiendo Usted ya tuvo que hacer Algo que Dios Le demandó Para que usted Haga suya La promesa Sabía que hoy Hoy en día Muchas personas Les gusta lo que Un predicador O un evangelista Les habla Cuando le dice Pásele porque aquí Está lo que usted Necesite La gente pasa Pero cuando le dice Usted para que Obtenga esto Tiene que hacer Esto Y entonces Mucha gente Se amarra de la silla Y queriendo aquello No viene porque No quiere el compromiso Y hoy Hay muchos evangelistas Que se han Engrandecido Que se han Levantado ellos Hablando cosas Infladas Cosas muy bonitas Que son buenas Se oyen muy suave Y la gente pasa Y una experiencia Aquí en el altar Y se van Con el problema Que ya antes Saben que no están Haciendo lo que Dios Demanda Queremos el poder De Dios En una forma Muy Muy cómoda Déjame te digo Que el poder De Dios no baja Porque un hombre Diga Aquí está Cuando hay Manipulación Cuando hay engaño Hay poder Pero Diabólico ¿Qué quiere decir esto? Entonces el poder Del diablo Ha entrado a la iglesia Claro que sí Esto es De los últimos tiempos Mi hermano En los últimos tiempos Se apostatará De la fe Escuchando A doctrinas De demonios El diablo Es experto En ofrecerte Para tenerte Bien tranquilo Mira así Relajado En la silla En la banca Aleluya Gloria a Dios Lo que esperé Por años Hoy me llegó Y nunca En los años Has hecho nada Y pasa Si suceden Cosas maravillosas En tu vida Que dices Aleluya Nos gozamos Tráigalo de nuevo Póngame otro Por favor Estamos muy conformes Es tiempo de edificar En el fundamento sólido Y ser hermano de la fe Pero la fe lleva obras Tanto Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Es que Jesús No confío En las cosas Del mundo Él me guía Con su luz Yo mi fe Y esperanza Las tengo Fundadas en Cristo Él es fiel Y por siempre Promete A mi lado Que está No hay Nada En el mundo Ni nadie Que pueda moverme Pues mi vida Es cansa Insegura En la roca Está Díganle el Señor Esa roca Es su Mi Cristo Mi fe Es van Es Si dejo De verlo A ver Esa roca Jesús Mi Cristo Y yo sigo Adelante Pues siempre Su mano Me socentrará Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Yo mi fe Y esperanza Las tengo Fundadas En Cristo Es su palabra Él es fiel Y por siempre Promete A mi lado Que está No hay Nada En el mundo Ni nadie Que pueda Moverme Pues mi vida Descansa Insegura En la roca Está Mira el Señor Esa roca Es su Mi Cristo Mi fe Es van Es Si dejo De verlo A ver Esa roca Es su Mi Cristo Yo sigo Adelante Pues siempre Su mano Me sostendrá Puedo decir Puedo decir Vivir es Cristo Y el morir Me es ganancia Así es que Este Sucede lo que Sucede en mi vida No estoy de acuerdo Con los problemas Ok Hay muchos No estoy de acuerdo Con las aflicciones Son reales Este cuerpo Ha sido afligido Amén Pero una cosa Si sé Que todo lo que Venga A este cuerpo Debe de producir Gozo Amén Amén A veces cuesta Decir Gloria a Dios Por esto Que me duele Aquí Pero el Señor Se ha glorificado Aleluya Póngame otro canto Por favor Porque yo sé Que mi vida Está asegurada Y lo mejor No está en este cuerpo Lo mejor está Por venir Y lo estoy esperando Oiga ejemplos A seguir Póngale atención A este corridito Desde que existe En la vida Siempre ya vivo Grandes hombres Son de tierra Su de Israel Les quiero decir Sus nombres Voy a contarles La historia De lo verdad De los hombres Murieron Grandes patriarcas Como Moisés Y Abraham Las hazañas De David No pueden Quedar atrás Josué Jacob Y Ester Sus ejemplos Brillarán El gran profeta De fuego Como ellos Pocos han sido Tenemos Al gran Danilo Este hombre A nada temido Y Juan Bautista Señores Uno de los Más ungidos Esos son hombres Ejemplos A seguir Aleluya Dios se hace Jamalaquías Muchos profetas Se han visto Cada cual con su Encomienda Profetizando Profetizando A Cristo Confirmando Su reinado Como Jamás Se ha visto Así Les he Relatado Una historia Verdadera Pero Quiero Recordarles A la Humanidad Mentira Que El nombre De Jesucristo El Volcante Donde Quiero Ese es Grande Entre Lo Grande Aleluya Dios Mismo Aleluya Denen Aplauso A Cristo Jesús Dios Mismo Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Dios Mismo Exaltó A Cristo Jesús Aunque Moisés Josué Jacob Isaac Todos Estos Hombres Importantes Que están Plasmados En la Biblia Que no Conocíamos Antes Antes Le cantábamos Al Juan Marta A los Hermanos Bedoya Al Corrido Del Chore Oiga Al Caballo Vallo A la Cucaracha A la Mula Bronca Y Al Corrido De Chihuahua Al Estado Me Entiende Y Hasta Un Corrido Le Compuse Zacatecas No Conocía Otra Cosa Era Del Mundo Cantaba Del Mundo Pero Cuando Vine A Cristo Empezaron A Salir Cantos Mi Primer Canto Sabe Cuál Fue Te Recomiendo A Jesús Ese Fue Mi Primer Canto Que Yo Compuse No Traigo La Pista Me Vine Despistado Pero Déjame Te Digo Al Encontrar Este Corrido Que Tiene Una Tonada Del Mundo Recuerdo Un Pastor En Colorado Me Dijo Hermano Grabe Ese Canto Tiene Tonada Del Mundo Y Entra La Crítica Hermano Grabe El Canto Tiene Bonito Mensaje Usted No Tiene Ningún Corrido Y Bueno Dije Bueno Voy A Grabarlo Y Verá Que Ha Sido De Bendición Este Corrido Porque Este Corrido No Levanta Al Hombre Aunque Son Ejemplos Moisés Josué Ester Elías Daniel Usted sabe Ya la Historia De Daniel Un Hombre Que No Le Tuvo Miedo A Los Leones Échenme Ahí El Señor Le Tapará La Boca Oiga Y Estamos En Un Mundo Donde León Donde El Diablo Anda Como León Y Aquí Estamos Nosotros Y Nos Ha Guardado El Señor Porque El Señor Le tapa El Ocico A León Solamente Ruge Por Ahí Pero No Puede Hacernos Nada Porque El Verdadero León De Judá Pelea Por Nosotros Y Todos Estos Hombres Que La Biblia Menciona Son Ejemplos A Seguir Moisés Rehusó Llamarse Hijo De La Hija De Faraón Del Político El Rey Faraón Moisés No Se Quiso Llamar Hijo De La Hija Rehusó Llamarse Mejor Prefirió Sufrir Quiere decir Que el Pueblo De Dios Sufre Porque Hoy en Día Hay Predicadores Que dicen Que si Estás Sufriendo Es que Andas Endemoniado O si Estás Enfermo Es que Estás En Pecado Oiga Y Lo ponen A uno Así En lugar De Edificarlo Lo dejan Uno Que Se Triste Porque Acaso Este Será Señor Sepultó Todo Nuestro Pasado Lo más Profundo De La Mar Y El Diablo Es experto En Mantenerte En El Pasado Por eso El Pueblo De Israel Cuando Iba En El Desierto Pensaban En El Pasado En Los Melones Amén Y El Señor Hacía Cosas Maravillosas Aún En Esos Corazones Duros Como Somos Algunos De Nosotros Allá En El Desierto En La Necesidad Pedían Carne Y Les Envió Godornices Que Mire Hasta Por La Nariz Se Le Salía Que Tremendo Verdad El Señor Trata Con Nuestra Debilidad Es Una Forma Muy Notable Cuando Dios Obra Y Cuando Dios Trata Ahí Se Acaba La Lógica Ahí El Señor Hace Maravillas Aún En Medio De Lo Que Sucediendo En Nuestra Vida El Señor Se Va Manifestar Téngalo Por Seguro No Le Tenga Miedo A Las Aflicciones Téngale Miedo A Que Esté En Pecado Y Téngale Miedo A Reprensiones Porque Es Necesario Que Entremos Al Cielo A Través De Muchas Aflicciones No Crea Que Es El Único Los Padecimientos Se Cumplen En Todo El Mundo En Todos Los Hermanos A A veces Creemos Que Cuando Estamos En Una Aflicción Soy El Único Estaré En Pecado Estaré En La Iglesia Equivocada Hay Una Iglesia Que Predican De Mucho Poder Me Voy A Cambiar A Ver Si Hacen Milagro Me Entiende Y El Diablo Haciendo De Las Suyas Con La Ignorancia Por No Conocer Realmente Que Cristo Está En El Corazón Y Si Algo Está Sucediendo En Mi Señor Que Sare La Aflicción Y Yo Le Digo Señor Gracias Por Las Aflicciones Que Pones En Mi Cuerpo Le Digo Yo Tengo Un Ayo Seis Meses Con Un Problema Usted No Vaya A Preguntarme Cual Es Ore Por Mí Y Sabe Que Le Dice Al Señor Lo Bueno Es Que Trabajo Para Ti Y Hay Una Recompensa Muy Grande Pero Sabe Que Yo Sé Que Señor Me Está Enseñando Algo Y Si Es De La Manera Que Yo Tengo Que Aprender Algo Le Digo Señor Síguelo Haciendo No Estoy De Acuerdo Con La Aflicción No Me Va A Malentender Todos Los Digo Señor Quítame Este Aguijón Y Sabe Que Me Contesta Lo Que Le Contestó Pablo Bástate Y Gracias Y Por Eso Puedo Hablar De A Usted De Las Aflicciones Con 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 De Que No No Porque Estemos En Una Aflicción Quiere Decir Que Estamos En Un Pecado Pero Dios Sabe Cómo Hacernos Más Efectivos Aleluya Amén Póngame Otro canto Porque A veces Oiga No Quiero Confundirlo Lea La Biblia Y La Biblia Le va A Decir A Usted Que Es Necesario Que Venga Las Tribulaciones Aleluya Pero He Decidido He Decidido Servirle A Mi Señor En Problema En Necesidad Como Dijo Pablo Me Gozo Me Gozo En Las Debilidades En Las Afrentas En Las Persecuciones En Angustia En En Enfermedad Me Gozo En El Señor Porque Cuando Soy Débil Soy Fuerte Aleluya Póngan Atención A Mensajes De Este Canto No Sé Cuanto Tiempo Anduve Por El Mundo De Pecado Y Sin Saber De Salvación El Dinero Y Los Placeres De Logro Que Corrompen Por Entero El Corazón Sin Sin Saber Que Hay Una Verdad Dígida Que A la Vez Da Vida Eterna Y Salvación Yo Entregué Mi Corazón A Cristo Y Me Sacó De La Inmundicia Y Perdición Yo Tanto Que Vague Y Pe En el Mundo Sintiendo Sintiendo Vacío En Mi Corazón Si Estaba Haciendo Menos A Mi Cristo Si Estaba Haciendo Menos Al Señor No No Vuelvo Yo A Cantarle Más Al Mundo Mi Canto Y Mi Al Al Sintiendo Al Señor Hoy Siento Aquí En Mi Pecho Con Regocito Hoy El Amor De Cristo De Cambio De modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Todo Fue Hecho Nuevo Dice el Señor He Aquí Yo Hago Nuevas Todas Las Cosas Y Sabiendo Que En La Carne Está La Duda Dice Escríbeno Ahí En Tu Corazón Porque Estas Palabras Son Fieles Y Son Verdaderas Si Tú Pudieras Hoy Que El Señor Puede Cambiar Tu Vida Hoy Tú Correrías Al Antá Hoy Doy Gracias A Jehová Cada Món Hoy Doy Gracias A Jesús Mi Salvador Hoy Llevo En la Cruz El Sufrimiento Y El Pecado De Nosotros Fue Y Pagó Este Canto Bien Lo Entienda El Mundo Entero Y Aún Es Tiempo De Alcanzar La Salvación Cristo Espera Con Paciencia Y Con Esmero Que Le Entregues Cora Entero El Corazón Yo Tanto Que Vague Y Peque En El Mundo Sintiendo Ese Vacío En Mi Corazón Si Estaba Haciendo Menos A Mi Cristo Si Estaba Haciendo Menos Al Señor No Vuelvo Yo A Cantarle Más Al Mundo Mi Canto Y Mi Al Ambas Es Al Señor Hoy Siento Aquí En Mis Bellos Un Re Dios Hicó Hoy Día El Amor De Cristo Me Cambió Oh Gloria Es el Nome Del Señor Nuevas Criaturas En Cristo Nuevas Criaturas Aleluya Dele fuerte Aplauso Al Señor Jesucristo Que Precioso Es Poder Hablar Del Que Hace Nuevas Todas Las Cosas Hay Gente Que Confía En El Psíquico Hay Gente Que Confía En El Horóscopo Hay Gente Que Confía En Un Curandero Que Confía En La Pata De Conejo En El Racimo De Chile Colgado En La Puerta Hay Gente Que Confía En Tantas Cosas Y Como A Dios No Lo Han Conocido Cómo Va A Confiar Si Cuando Lo Ven Lo Cosificado Cómo Van A Confiar No Hay Una Información Firme Y Correcta O Bien Enfocada Porque Cuando Nos Enseñan A un Cristo Nos Enseñan También Alguien Más A quien Podemos Enfocarnos Bueno Pues Si Aquí Este No Me Ayuda A ver Si Este Y Este Y Tanto Y Cada Día Sacan Más En Quien Creer La Bila Dice Cree En El Señor Jesucristo Y Lo Que Sucedió En La Familia Galindo Mi Padre Un Músico Y Lo Que El Padre Es El Hijo Aprende Amén La Maldición Me La Heredó Mi Padre Mi Madre En La Información Que Tenía Porque Era Líder De La Iglesia Era Una Información Muy Limitada Que Realmente No Había Cambiado Su Conducta No Había Cambiado Sus Actitudes Porque Realmente No Es La Religión La Que Cambia Una Persona Pero Que Precioso Un Hombre Que Había Sido Amigo De Parranda De Mi Papá Convertido El Evangelio Y Con Una Biblia Bajo El Brazo Llegó Al Rancho Hizo Un Culto Y El Culto Fue En El Lugar Donde Se Hacían Los Bailes Como El Señor Obra Y Como Sorprende Dios A Un Pueblo Donde Se Hacen Los Bailes Ahora No Está La Iglesia Donde Regularmente Desde Niño Se Nos Enseñó Que Íbamos A La Iglesia Amén Cuando El Sacerdote Llegaba A Aquel Rancho Había Banquete En La Casa Porque Mi Mamá Hospedaba Al Sacerdote La Gallina Gorda Se Correteaba Y Se Llevaba Para Hacer Un Caldazo Porque Estaba El Sacerdote El Sacerdote Se Iba Y El Problema Quedaba En La Casa Cuando Llegó Aquel Hombre Que Había Sido Amigo De Parranda De Mi Papá Convertido Con Una Biblia Bajo El Brazo Que Sorpresa El culto Fue Donde Eran Los Bailes Ahí Se Hizo El Culto Mi Madre Fue Mi Madre Había Sufrido Tanto Con Aquel Alcohólico Con Aquel Mi Adolescente Yo recuerdo La Primer Vez Cuando Yo Me Emborraché Amanecí Todo Vomitado Ahí En La Cama Que Tremendo El Ejemplo Del Padre El Hijo Lo Aprende Pero Este Hombre Predicó El Evangelio Y Mi Madre Recibió La Promesa Que También Mi Esposa La Aplicó Cree En el Señor Jesucristo Y Salvo Tú Y Toda Mi Casa Mi Madre Había Siguiente Día Como Mi Padre No Fue Al Servicio Porque El Macho Mexicano Dice La Mujer Es Para La Iglesia Pero Ya Ve Como Se Dice A Los Evangélicos Tercos Este Hombre Dijo Voy A Saludar A Pablo Y Fue A la Casa Ahí Mi Padre Estaba Le Habló De Jesucristo Y Mi Padre Aceptó En Casa El Siguiente Día que aceptó Mis Hermanas Pues Todas Seguían El Baile Mi Padre Era Músico Los Bailes Que Había En El Rancho Iban Con La Familia Y Oiga Este Una Vez Que Aquel Evangelista Sabía Que Había Dos Personas Que Habían Aceptado A Cristo Regularmente Llegaba Ahora El Sacerdote No Llegaba Llegaba El Evangelista A La Casa Y En Los Ranchos Corrían La Mala Noticia Negativa Y Diabólica Que Los Evangelistas Iban Buscando A Las Mujeres En Los Ranchos Por Revelación De Dios Ok Para Tener Relación Con Las Mujeres De Otro Que Tremendo Es El Diablo Como Tuerce Las Cosas Donde Realmente Los Intercambios Se Hacen Allá Donde Andaba Mi Padre En Los Bailes Allá Es Donde Empieza La Fornicación Ahí Está La El Adulterio La Fornicación Allá No Había Esa Información Allá Era Común Pero Acá El Diablo Trató De Torcer Aquello Entonces Mis Hermanas Con Esa Información Negativa Cuando Llegaba El Evangelista Mis Hermanas Se Escondían Molestas Porque Estaba Aquel Hombre Predicándoles Hablándoles Enseñándoles Las Promesas Pero Escuchaban La Palabra Y No Encontraron Nada Negativo Sino Escuchaban La Palabra Que Mi Madre Y Padre Necesitaban Como Un Niño Recién Nacidos Y Alguien Que Escucha La Palabra Y Algo Que Sucede Mis Hermanas Al Escuchar La Palabra Se Sentaron A Escuchar Juntamente Con Mi Padre Y Madre La Palabra Del Señor Se Empezaron A Convertir Todas Mi Hermano Gustavo Galindo Se Revela Contra Su Esposa Porque Su Esposa También Iba Con Mi Mamá A La Iglesia Mi Cuñada Iba Con Mi Mamá A La Iglesia Y Se Reveló Y Le Dijo Si Yo hubiera Sabido Que Se Siente Le Decía Su Esposa Que Se Siente Tan Pecadora Para Andar Ahí Con Los Aleluyas Y Le Dice Si Yo hubiera Sabido Que Que Usted Iba Ser Una Aleluya Jamán Me Me Con Casado Con Usted Pero Dios Trata Con Los Más Duritos Primero El Señor Trata Con Mi Hermano Gustavo Y El Primero De Los Varones Que Se Convierte Y Del Conjunto Primavera El Primero Que Sale Fue Mi Hermano Gustavo Garindo El Mayor Cuando Él Se Salió Dije Que Bueno Que Se Salió Es Un Problema Ya Es Bien Loco Bien Marihuana Yo Pero Él Se Fumaba Marihuana Y Se Emborrachaba Y Se Cruzaba Y Había Problema Que Tremendo Hablar De Todo Aquello El Señor Trata Se Convierte Mi Hermano Y Dejó La Huella En El Conjunto Primavera Se Fue Uno Un Gustavo Y Veíamos A Otro Pero Ya No Le cantaba El Caballo Con Su Esposa Se Convirtieron El Evangelio Y Con Una Tu Casa Mire Uno Tras Otro Iban Cayendo En Los Brazos Del Señor Y Al Ver El Que Caía En El Evangelio Persona Que Cambiaba El Cambio De Ellos Me Motivaba A mí En Mi Corazón Y Fui Madurito ¿Sabe Por qué? Porque Sentía Yo Que Bueno Yo Estaba De Acuerdo Con Las Cosas De Dios Que Bueno Que Bueno Que Mi Padre Cambió Que Que A Poner Mis Ojos En Una Mujer Cristiana Mi Esposa Antes De Ser Mi Esposa Iba A La Iglesia Nos Hicimos Noyos Nos Casamos Y Ella Como Estaba En Desobediencia Estaba En La Instrucción Solamente Yo Me La Llevé Al Baile Y Ella Misma Formó Parte En Que Yo Era De Los Cristianos Yo Creía En Mi Familia En El Cambio Pero Yo No Sabía Lo De Los Demás Yo Pensaba Que Bueno El Caso De Que Mi Esposa Me Acompañó Al Baile Y Cuando Ella Me Acompañó Al Baile Ella Conociendo La Verdad Estaba Se Estaba Uniendo En Yugo Desigual La Desobediencia Y El Problema Llegó A Su Vida Pero Ella Tenía La Solución Porque Sabía Donde Estaba La Solución A Su Problema Yo No A Mi No Me Instruyeron Yo Estaba Viendo El Cambio De Mis Padres Estaba Viendo Algo Bonito En Ellos Pero Yo No Fui Instruido Yo Ya Estaba Encaminado En El Asunto Era El Director El Cantante Del Conjunto Primavera Y Tenía Contratos Y Realmente Pues Yo No Tuve Escuela Mi Escuela Fue En Los Ranchos Hasta Hasta Sexto Año Y Yo Ganaba Dos Partes En El Conjunto Primavera Como Cantante Y Como Elemento Entonces Al ver El Dinero Que Yo Ganaba Era Difícil Para Mí Cuando Yo Por Primera Vez Escuché El Evangelio Dios Trató En Mi Corazón Fue Difícil Para Mí Despojarme De Lo Que Yo Era Para Recibir A Cristo Porque Yo Sabía Que Recibir A Cristo Era Alejarme Del Ambiente Ya Estaba Viendo El Cambio De Mi Padre De Mis Hermanas De Mi Hermano Gustavo Yo Sabía Perfectamente Por Testimonio Que Tenía Que Dejar Todo Aquello Para Servir A Cristo Endurecí Mi Corazón Pero Dios En Su Misericordia Fue Paciente Un 28 De Junio Del 86 Mi Madre Clamaba La Promesa Mi Esposa Una vez Que Ya Se Repintió De 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 Su Pecado De Que Se Había Unido En Yugo Desigual Se Bautiza De Nuevo Y Ahora No Me Acompaña Al Baile Sino Que Empieza A Orar Y Empezó A Clamar La Promesa Que Mi Madre Clamaba Empezó A Orar Por Mi Mi Suegra Le decía Deja Ese Musiquillo Días Estoy Segura Que Le Decían Para Que Tienes Que Estar Sufriendo Compartiré Una Le Compartiría Una Pesadilla De Cinco Años Pero Ella Estuvo Firme Cuando Le Decían Déjalo A Mi Esposa Le Dieron Un Padrastro Y Mi Esposa Cuando Ya Mi Hijo Había Nacido El Mayor Ella Dijo Un Padrastro A Mi Hijo No Le Voy A Dar Cuando Le Decían Déjalo Mejor Prefirió Sufrir Así Como Lo Hizo Moisés Cuesta Lo De Dios Cuesta Porque Dios Nos Prueba A ver Si Somos Efectivos O Vamos A Ser Efectivos Mi Esposa En Lugar De 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 Soportó Cuando Yo Venía Con El Dinero A Ella No Le Envolvió El Dinero Y Eso Me Cortaba Mi Corazón Contábamos El Dinero Pero Cuando Lo Contábamos Entre Más Dinero Ganaba Más Me Aplicaba El Versículo Y Que Ganará El Hombre Si Ganara Todo El Mundo Y Perdí Su Alma O Sea Que A ella No Le Importaba Si Yo Ganaba Más O Ganaba Menos Ella Estaba Clamando A Dios Por Mi Salvación Porque Se Acabara El Problema En El Hogar Hasta Que Recibía A Jesús En Mi Corazón Y En Ese Tiempo El Diablo Quiso Destruirme Y Todavía Me Enseña Muchas Cosas Y Cuando Me Enseña Las Cosas Que Sucedieron Puedo Darme Cuenta De Lo Tramposo Y Miserable Que Es El Diablo Para Destruir A Una Persona Pero Cristo Ya Estaba En Mi Corazón Fue Más Fuerte El Que Había Recibido Yo Que El Diablo Déjame Te Digo Por Eso Yo Te Invito A Que Tú Recibas A Jesús No Te Preocupes Lo Que Tú Vas A Hacer Después De Recibirlo Hay Cosas Que Tú No Comprendes Ahora Pero Las Comprenderás Después Lo Importante Es Que Tú Creas Que Tienen Necesidad Y Que Las Aceptes Y Que Le Digas A Señor Te Recibo En Mi Corazón Lo Demás Él Lo Va Hacer Tú No Puedes Hacer Nada Tú Estás Pensando Pero Tengo Que Dejar Esto Así Pensaba Yo Tengo Que Dejar Esto Y Eso Me Estorbo Por Mucho Tiempo Pero El 28 De Junio El 86 Recibí A Jesús Y Seguí Todavía Cantándole Al Caballo Todavía Cantándole A La Mula A La Cucaracha Pero Entonces Empezaba Yo Analizar ¿Por qué Le canto A La Cucaracha ¿Por qué Le canto A un Traficante ¿Por qué Tengo Que Amanecer En Esta Condición Que Amanezco ¿Por qué Tengo Tanto Miedo En Las Carreteras Cuando Vengo Un Accidente Empezó Un Temor Una Confusión Dentro De Mí Porque Estaba La Lucha Entre La Carne Y El Espíritu Que Haber Recibido Hasta Que Un Tuve Que Ser La Segunda Decisión Motivado Por Eso Que Estaba Sucediendo En Mí Y Al Ver El Peligro En El Cual Mi Vida Se Estaba Cerrando Algo Iba A Suceder Algo Terrible Y Cada Vez Me Doy Cuenta Que El Diablo Me Quería Destruir Y Dios Me Estaba Permitiendo Porque Dios No Puede Forzar A Alguien Dios Respeta La En Mi Adolescencia En Mi Juventud Estaba Llegando Fue Difícil Para Mi Despojarme De Todo Eso Pero El Deseo De Ser Feliz Ahí Veía A Mi Papá Cambiado Veía Mi Mamá Transformada Veía Mi Hermano Veía Evangelistas Salía De Las Entrevistas Me Decían Estamos Orando Por Ti Prendía La Televisión Ahí Me Hablaba El Señor Prendía El Radio Ahí Estaban Los Aleluya Donde Quiera Me Empezó A Rodear El Señor Hasta Que Le Dije Señor No Puedo Haz Algo Conmigo Sácame Tú Porque Yo No Puedo 19 De Marzo Del 89 Yo En Una Decisión Muy Firme De Un Sábado A Un Domingo Yo estaba Siendo Bautizado Bajo El Efecto De La cruda Y La moral Terrible Que Tenía Yo Necesitaba Nacer De Nuevo La Biblia Dice Que Si El Gran No Cae En Tierra No Puede Llevar Fruto Necesitaba Yo Morir Y déjame Te digo Me detengo Un poquito Ahí Entre Paréntesis Hoy En Día Hay Muchos Cantantes Ahí Que Hablan De Cristo Jesús Pero No Pueden Dejar El Mundo No Han Muerto Necesitan Morir Necesitan Rendir Su Vida Para Que No Anden Claudicando Entre Dos Pensamientos Así Como Le dijo Elías Aquellos Profetas De Baal Hasta Cuando Claudicaréis Entre Dos Pensamientos Si Es Jehová Servirle Si Es El Mundo Vayan Si Es Baal Vayan En Pos De Él Hoy Hay Muchos Cantantes Que Cantan Del Señor Pero En La Televisión Cantan De Todo Y Una Fuente No Puede Dar Dos Aguas O Es Dulce O Es Amarga La Biblia Dice Que No Podemos Andar Entre Dos Caminos Todo Camino Del Hombre Es Recto En Su Propia Opinión Pero Si Alguien Le Y Cree La Palabra La Palabra Te Dice Que Tienes Que Salir Del Mundo Porque La Biblia Lo Dice Salir En Medo De Ellos Pueblo Mido Dice Señor Esto Me Repetían Varios Hermanos Cuando Me Veía En La Condición Que Vivía Tienes Que Salir Mi Hermano Gustavo Me Hablaba Me Decía Tienes Que Salir Y Era Lo Que Más Me Costaba Hasta Que Ese 19 De Marzo Le Dije Señor Aquí Está Mi Vida Seis Hora De Un Pueblo A Otro El Diablo Quiso Acabar Con Mi Mente Diciéndome Que No Iba Poder Mi Esposa Me Otro En Seis Horas Yo Estaba Siendo Bautizado Nacho Galindo Muere En El Bautismo Pero Se Levanta Otro Mire Cuando Se Levantó Ese Otro Bautizado Aleluya Y No Fui Remojado Como Muchos Que Se Remojan Aleluya Porque Realmente Si Somos Bautizados Creemos En La Muerte Y La Resurrección Para Una Vida Nueva Empecé En Una Iglesia Ahí Sentadito Empecé A Subrayar Cada Predicación Cada Estudio Yo Algo Encontraba En La Palabra Empecé A Subrayar Versículos Y Cada Día Todavía Sigo Subrayando Versículos Que Antes Había Escuchado Que No Tenían No Le Encontraba El Resultado Que Puedo Encontrarle Hoy Sigo Subrayando Mi Biblia Que Tremendo Un Niño Cuando Nace Se Alimenta El Espírito Se Empezó Todavía El Siervo Aquí Habla Y Uno Tiene Que Alimentarse Que Precioso Para Tener Un Carácter Cristiano Mucha Gente Dice Yo Soy Cristiano Cuando Uno Dice Usted Es Cristiano Ah Pues Que Cree Que Su Animal O Que Piensa Que Ser Cristiano Es Ser Una Persona O No Ser Cristiano Ser Un Animal Para Ser Cristiano Yo Llevo 17 Años Y Meses Y Todavía Sigo Batallando Con Esta Carne Para Ser Cristiano Tenemos Que Tener El Carácter De Cristo Es El Ejemplo A Seguir Y Para Tener El Carácter De Cristo No Es Solamente Decir Yo Tengo El Carácter De Cristo El El Árbol Por El Fruto Se Conoce Aleluya Dios Nos ha Puesto Para Buenas Obras No Es Por Obras Para Gloriarnos Pero La Fe Que Decimos Tener En Jesús Que Jesús Vive En Mi Tiene Que Haber Obras Dignas De Arrepentimiento Me Está Escuchando Usted Puede Llamarse Cristiano Y Tener Un Testimonio Pésimo Entre La Familia Por Eso Mucha Familia No Creen Por El Testimonio De Alguien Que No Da Buen Testimonio Pero Déjame Te Digo Un Falso Salió De Un Verdadero Yo Cuando Me Hablaban Del Señor Veía Mi Padre Cambiado Y Cuando Alguien Me Hablaba Yo Descansaba Mencionando A Alguien Que No Era Fiel En La Iglesia Pero Cuando Ya Hablaba Y Se Acababa El Problema Venía A mi Mente El Cambio De Muchos Hermanos Que Estaban Fieles Y Hasta La Fecha Hay Cristianos Firmes Y Fieles Como Aquí Veo Algunos Me Entiende Y Si Hay Alguien Que Quiere Un Cambio El Cambio Empieza En Que Tú Creas Primero Que Eres Pecador Porque Lo Más Difícil Para El Hombre Es Creer Que Por Su Pecado Va La Condenación Le Conviene Mejor Creer En Dios A Su Manera Porque Creyendo En Dios Usted Puede Seguir Haciendo Lo Que Se Le Pegue La Gana Al Fin Que Lo Sacan Del Purgatorio La Biblia No Dice Que Hay Purgatorio Está Equivocado El Diablo Es Mentiroso La Biblia Dice Que Está Establecido Para El Hombre Que Muera Una Sola Vez Y Después El Juicio Y Según Las Obras Es El Lugar Porque El Muerto Se Va Con Las Obras Las Obras Lo Siguen A Uno No Te Puedes Hacer De Las Obras Sean Buenas O Malas Te Van A Seguir Y Según Las Obras Va A Ser El Lugar Por Eso Dios Te Llama Venid A mí Todo El Que Esté Cansado Las Obras Malas Y Negativas Yo No Te Creó Para Que Hicieras Malas Obras El Pecado Toma Ocasión Por Eso Tienes Que Creer Que Eres Pecador Pero Porque Por El Pecado El Diablo Toma Ocasión Y Te Ha Llenado De Malas Obras Y A veces Se Ocultan Amén Pero La Biblia Dice Que Dios Juzgará Los Secretos De Los Hombres Conforme A La Palabra La Ley Ya Está En Tu Corazón Tú Sabes Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Y Hay Cosas Buenas En Ti Porque Dios Te Creó Bueno Muchas Hay Cosas Buenas Y El Deseo Está En Ti De Hacer Las Cosas Buenas Pero Hay Un Problemita El Pecado Está En Ti Y Si Tú Has Hecho Pecado Te Has Hecho Esclavo Del Pecado Y Alguien Que Es Esclavo Del Pecado Es Estar Sujeto A Aunque Tú No Quieran Lo Haces Por Eso Pablo Dijo El Bien Que Está En Mi No Lo Hago Sino Lo Que No Quiero Hacer Es Lo Que Hago Pero Él Dijo Una Palabra Y Ojalá Que Tú Pudieras Decir Hoy Dijo Miserable De Mí Quien Me Librará De Este Cuerpo De Muerte Él Dijo Doy Gracias A Dios Por Cristo Conoció A Jesús Tuvo Un Encuentro Con Jesús Amén Como Lo Si tan Solamente Dices Yo Soy Pecador Mi Conciencia Me Lo Reclama Estoy De Acuerdo Que Dios Dice Que Yo Soy Pecador Estoy De Acuerdo Con Dios Pero Dice Solamente Señor Te doy Gracias Por Enviar A Cristo A Pagar Ese Precio De Mi Pecado Porque En La Cruz Cuando Cristo Resucitó Él Ahí Pagó El Precio De Todos Mis Pecados Y Lo Invitas Amados Aunque Nos Digan Como Nos Digan Pero Hemos Tenido Un Encuentro Genuino Y Real Con El Salvador De Nuestras Almas Y Con Ejemplo Te Decimos Que También Tú Eres Candidato Hoy Porque No Le Hace Que Tan Necio Seas La Biblia Dice Que Lo Necio Del Mundo Él Vino A Buscar Si No No Estuviéramos Muchos Aquí Pero En Nuestra Necedad Agachamos Nuestra Cabeza Y Lo Hicimos Señor A Jesús Y Lo Recibimos Como Señor Y Salvador Personal De Nuestra Vida Porque No Se Pone Un Momentito De Pie Por Favor Yo Quiero Hacer Una Oración Si Usted Ha Reconocido Su Pecado Si Usted Reconoce Que Es Pecador Lo Está Haciendo No Ante El Hombre Ante El Hijo Del Hombre Ante Cristo El Que Vino A Pagar El Precio De La Humanidad Cuando El Dijo Consumado Es El Precio De Tu Pecado Fue Pagado Para Que No Tengas Que Cargar Tú Solamente El Señor Dice Venid A mí Todo El Que Esté Cansado Cargado Yo Lo Haré Descansar No Dice Voy A ver Si Puedo Luego La Gente Dice Es Que Va A Ser Difícil Dice Mi Yugo Es Fácil Y Ligera Es Mi Carga Dios No Te Va A Poner Cargas Que Tú No Puedas Llevar Él Te Conoce Si Alguien Te Conoce Desde El Vientre De Tu Madre Ya Te Conoce Dios Y Hoy Te Da La Oportunidad De Un Arrepentimiento Y De Que Tú Conozcas Una Vida Nueva Cierre Sus Ojitos Un Momentito Dígale Señor Jesucristo Reconozco Mi Pecado Delante De Ti Y Hoy Te Quiero Reconocer En Mi Corazón Como Mi Señor Como Mi Salvador Que Tú Hagas En Mi Lo Que Yo No Puedo Hacer Porque Hay Cosas Buenas Que Yo Quisiera Hacer Pero No Las Puedo Hacer Aunque Quiero No Las Puedo Hacer Pero Hoy Te Doy Lugar Señor Para Que Tú Hagas En Mi Lo Que Tú Quieres Que Yo Haga Me Reconozco Débil Por Eso Te Recibo Porque Tú Eres Fuerte Triunfaste En El Pecado Te Levantaste De La Tumba Y Me Ha Salvado Y Hoy Recibo La Salvación De Mi Alma Dígale Perdóname Señor Perdóname Hoy Te Hombre Lo Lo Escribas En El Libro De La Vida Porque Hoy Sé Que Voy A Ser Juzgado Pero Tengo Un Hombre Nuevo Y Hoy Estoy Vestido De Ropas Limpias Blancas Y Resplandecientes Gracias Señor Así Como Está En Oración Siga Orando Por Favor Si Una Persona Fue Sincero Consigo Mismo Y Invitó A Jesús A Entrar A Su Corazón Permíteme Felicitarte Y Permíteme Orar Por Ti Levanta Tu Mano Bien Alta Veo Su Mano Veo Su Mano Veo Sus Manos Mire Si Usted Tiene A Cristo Jesús Baje Su Manita Por Favor Por Primera Vez Si Usted Invitó A Jesús Entrar A Su Corazón Mantenga Su Junio Del 86 Cuando Aquel Evangelista Me Dijo Tú Que Levantaste Tu Mano Batallé Mucho Para Levantarla Cuando Me Dijo Tú Que Levantaste Tu Mano Ponte De Pie Para Mi Fue Difícil Ponerme De Pie Mi Esposa Dice Que Tronea Hasta La Bota Para Ponerme De Pie Y Esto Es Bíblico La Bíblia Dice El Cielo Hace Presión Y Los Valientes Cuando A mí Se Me Había Enseñado Que El Hombre No De Llorar Ahí Se Acabó La Vergüenza Tomó Control El Espíritu De Mí Y Al Frente Yo Estaba Llorando Como Un Niño Cuando Nace Esas Manos Levantadas Yo Le voy A pedir En Fe Que Venga A este Lugar Permítame Orar Por Usted Usted Ha Creído En El Señor Jesucristo La Promesa Usted Se La Lleva Toda Su Casa Por La Fe Depositada En Ese Versículo Creo En El Señor Jesucristo Y Va A Salva Toda Mi Casa Yo Voy A Pedirle Que Salga En Este momento A Este altar Los que levantaron Su mano Manténgase Pueblo del Señor En oración Pásele Por favor Permítame Morar Por Usted Todos los que Levantaron Su Mano Por Quiero Felicitar Dios Me Lo Bendiga Hermanos Dios Me La Mejor Decisión En Mi Vida Sabe Cuál Fue El 28 De Junio Es La Mejor Decisión Porque Esa Decisión Se Marcó En El Cielo Por Esa Decisión Yo Tengo Entrada Al Cielo Por Haber Aceptado A Jesús Se Marcó En La Eternidad Y Esa Misma Decisión Que Yo Hice La Decisión Que Morir Por La Fe Usted Hay un Lugar Reservado En El Cielo Para Usted Lo Dice La Biblia No Porque Yo Lo Estoy Diciendo Porque La Biblia Es Lo Que Nos Enseña Y Lo Que Nos Hablamos Ahora El Cambio Que Yo He Experimentado Es El Cambio Que Usted Va Experimentar Lo Que Usted No Podía Hacer Ante Todo Lo Bueno Porque Dios Puso Cosas Buenas En Usted Todo Lo Bueno Viene De Dios Todo Lo Que Hay En Su Corazón Bueno Que Usted No Podía Hacer Hoy Va A ser Posible Por Él Y Ahora Lo Malo Que Usted Antes Hacía Ahora Va A sentir Lo Que Yo Sentía Cuando Le Cantaba Al Caballo Porque Tengo Que Cantar Esto Cuando Salía Una Mala Palabra Me Reprendía El Espíritu Dentro Y Fue Cambiando Periódicamente Fue Cambiando Todas Las Malas Acciones Ahora Me Daba Vergüenza Cuando Hacía Las Cosas Que No Debía Hacer Hasta Que Le Dije Señor Para Poder Llevar Fruto Tengo Que Salir De Ahí Por Eso Es Que Yo Desaparecí Con Primavera Porque No Podía Hacer Lo Que Yo Deseaba Hacer En Mi Corazón Salgo De Ahí Y Ahora Vengo A Formar Parte De Una Iglesia Y Empezaron Los Comentarios Negativos Que Ya No Podía Cantar Que Me Habían Agarrado Preso Porque Me Encontraron Droga En La Biblia Que Me Encontraron Cáncer En La Garganta Y Empezó La Gente A Creer La Mentira Del Diablo Cuando Yo Estaba Haciendo Un Niño Que Estaba Siendo Alimentado Mire Empecé Llorando En Los Brazos Del Señor Así Como Usted Está Sintiendo Este Momento Eso Es lo Que Yo Sentí Empecé A sentirme Así Mire Abrazado Por Mi Señor Un Niño Jesús Aleluya Y Empecé A leer La Biblia Y Empecé A Conocer Mi Vida Empecé A Conocer Mi Pecado Porque Lo Hacía Pero Empecé A Valorar Mi Presente Que Feliz Vivía Empecé A Hablar De Mi Futuro Algo Que Un Psíquico Nunca Jamás Me Habló La Biblia Me Aseguró Mi Futuro Que Precioso Hablamos Del Pasado No Siendo Culpable De Él Hablamos Del Presente Con Libertad Que Somos Felices Y Gozosos Y Hablamos Del Futuro Porque La Biblia Nos Dice Que Tenemos Un Futuro Asegurado En Un Lugar Que Fue A Preparar Después De Que Se Levantó De La Tumba Él Le Dijo A Los Disípulos Y Nos De Un Mensaje A Todos No Se Turben No Tengan Miedo Miren Ahora El Mismo Mensaje Que Le Dijo A Los Disípulos No Tengan Miedo De Lo Que Venga En Este Mundo Creéis En Dios Creer También En Cristo En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Y Le Dijo Si Así No Fuera Yo Se Los Hubiera Dicho Le Dijo Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Para Que Donde Yo Estoy Vosotros También Estéis Así Es Que Es El Lugar Que Fue Preparado Hay Un Lugar Para Cada Uno De Ustedes Habrá Una Persona Más Que Diga Yo También Quiero Aceptar A Jesús Salga Rápido De Su Lugar Habrá Una Persona Que Estuvo En La Iglesia Y Se Desanimó Podemos Justificar La Razón Por La Que Ustedes Se Desanimó Humanamente Pero Ante Dios No Podemos Justificar Porque Usted Está Desanimado Dios Nos Enseña Que Pongamos Nuestra Confianza En Jesús Usted Cambió Usted Quitó Los Ojos De Jesús Y Los Puso En Un Hombre O Posiblemente No Leyó Quiere Renovarlo Si Usted No Tiene El Gozo De La Salvación Es Su Oportunidad Venga Al Frente Y Dígale Yo Soy Esta Persona Que No Tengo La Autoridad No Tengo La Confianza No Tengo La Fe La Confianza De Saber Que Tú Me Estás Escuchando Cuando Yo Oro A Ti Salga De Su Lugar Cualquier Problema Si Usted Tiene Un Problema Físico El Señor Salva Restaura Pero También Sana Venga A este altar Usted Mismo Puede Decirle Señor Yo Recibo De Ti Sin Que Yo Tenga Que Poner Mi Mano En Usted Puede Ser A Través De Un Hermano Que Ponga Su Mano En Usted Pero Usted Antes Que Usted Sienta Que El Señor Está Poniendo Su Mano Ante Usted Porque Él Nos Da Oportunidad De Renovarnos Si Algo Hemos Encontrado En La Iglesia Es Que Podemos Renovarnos En La Biblia Encontramos Muchos Hombres Que Fallaron Y Todos Arrepentidos Dieron Al Señor Y El Señor Los Restauró Los Renovó Y Los Puso A Trabajar En Mi Ministerio De Nuevo Si Tú Confiesas Tu Pecado Y Te Apartas Alcanzarás Misericordia Dice La Palabra Pero Si Encubres Tu Pecado No Prosperarás Realmente Para Estar En Esta Tierra Necesitamos Prosperidad Cuando No Física Espiritual O Material El Señor Dice Yo Deseo Que Seas Prosperado En Todas Las Cosas Y Que Tengas Salud Pero Así Como Prospera Tu Alma Y Es Ahí Donde Tú Tienes Que Pasar Para Que Tu Alma Sea Próspera Nadie Tiene Acceso Para Entrar A Tu Alma Solamente El Que Te Dio La Vida Puede Llegar A Tu Alma Tu Necesidad Es Mentira Que El Psíquico Te Lava El Cerebro Te Quita El Dinero Y Te Quedas Con El Problema No Te De De Salvación Restauración Y Sanidad Conforme A La Necesidad Dios Se Va A Glorificar Lo Creo Por Fe Déjeme Le Digo Que Aquí Está El Espíritu De Dios Obrando A Favor De Cada Una De Las Necesidades Corazón Contrito Humillado El Señor No Lo Rechaza Pero Dios Mira De Lejos Al Altivo El Orgullo La Altivez Eso Es un Pecado Delante De Dios Esto Te Aleja De Dios Pero Cuando Alguien Se Humilla Y Viene Así Como Es Así Como Es De Pecador Dios Es Experto En Hacer Cosas Maravillosas En Los Pecadores Cuando Se Arrepiente Aleluya El Atar Está Abierto Usted Que Por Primera Vez Acepto A Jesús En Este Momento Aleluya Quiero Oír Esta Confesión Amén Con sus ojos Cerrados Haga Esta Confesión Que Por Primera Vez Acepto A Jesús Dígale Señor Jesús Abra Abra Su boca En voz Fuerte Dígale Señor Jesús Te doy Gracias Porque En Esta Mañana Me Has Invitado A Tu Presencia Así Como Yo Soy Tu Conoces Mi Corazón Gracias Señor No Me Invitaste Para Juzgarme Me Invitaste Para Salvarme Creo Que Soy Pecador Pero Hoy Soy Un Pecador Redimido Porque Creo Que Jesús Hoy Me Ha Perdonado Todo Mi Pasado Hoy Está Siendo Sepultado En Lo Más Profundo De La Mar Jesús No Te Vuelves A Acordar De Mi Pasado Porque Hoy Soy Nueva Persona En Cristo Gracias Señor Te Suplico Que Escribas Mi Nombre En El Libro De La Vida Gracias Soy Nueva Criatura En Cristo Jesús He Creído En El Señor Jesucristo Y La Promesa Hoy Es Mía Toda Mi Casa Por La Fe Es Salva Gracias Tú Lo Harás Porque Tú Eres Poderoso Lo Que Yo Antes Hacía Tú Cambiarás Lo Que A Ti No Te Agrada Porque Tú Eres Poderoso Para Cambiar Gracias Señor Has Empezado El Cambio En Mi Corazón Gracias Señor Usted Que Vino Renovando Sus Votos Dígale Señor Jesús Reconozco Que Mi Debilidad Fue Por No Leer Tu Palabra Por Poner Mi Mirada En El Hombre Pero Hoy Te Pido Perdón Hoy Pongo Mi Mirada En Ti Jesús Porque Tú Eres El Autónico Consumador De La Fe Perdóname Señor Ahora Te Suplico Que Me Des Hambre Para Leer Tu Palabra Para Ponerla En Práctica Para Compartirla Dame El Gozo De La Salvación Dame La Autoridad Y La Confianza De Saber Que Hoy Me Escuchas Usa Mi Vida Señor Vuelve Me El Gozo De La Salvación Gracias Porque Es Yo Usted Que Tiene Una Necesidad Que Ha Venido Con Una Necesidad Que Al Frente Dígale Señor Jesús Tú Conocen Mi Necesidad Yo Te La Presento Hoy Y Creo Que Eres El Mismo Ayer Hoy Siempre Lo Que Hacías En Aquel Tiempo Con Aquellos Enfermos Que Con Tener Contacto Contigo Lo Sanabas Hoy Estoy Teniendo Contacto Contigo Directo Y Personal Porque Creo Que Estás Junto A Mí Estás Tocando Mi Necesidad Hoy Recibo De Ti Jesús La Sanidad De Mi Cuerpo En El Nombre De Jesús Y Si Este Problema Es Para Mi Beneficio Te Doy Gracias Por Él Pero Te Suplico Misericordia Misericordia Solamente Señor Gracias Gracias Por Lo Que Has Hecho En Esta Mañana En Mi Vida Gracias Señor Usted Que Está En Las Bancas Levante Su Mano Un Momentito Por Favor Dígale Señor Te Damos Gracias Porque Nos Has Visitado En Esta Mañana A Través De Tu Palabra A Través Del Testimonio A Través De La Experiencia De Cada Uno De Los Que Están Al Frente Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Gracias Por Tu Manifestación Gracias Jesús Porque Sigue Salvando Sigue Sanando Sigue Restaurando Gracias Dios Jehová De Los Ejércitos Porque Sigue Siendo Paciente Y Misericordioso Dígale Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria Tu Nombre Tómense Libro Le Van a Dar Un Tratado Un DVD Para Que Usted Lo Vea Amén Todas las Personas Que No Tienen A Cristo Como Su Señor Como Su Salvador En Nombre de Jesús Aleluya Van a Tomarle El Nombre Para Que Usted Siga Adelante En El Nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Para Que Dios Pobre La Vida De Ustedes Como Como El Señor Quiere Solamente Las Personas Que No Tienen A Jesús Que No Lo Tenían Pero Que Hoy Lo Confesaron No Se Vaya Allá Todavía Queremos Seguir Orando Por Usted Interceder Aleluya Si Señor Ha Sido Un Privilegio Tener Al Espíritu Santo Entre Nosotros Y A Su Siervo Usándolo Para La Gloria De Dios Es Un Privilegio Contar Con Esta Clase De Ministerios Es Un Privilegio Contar Con Esa Presencia Que Sientes Esas Ganas De Llorar Eso Que Siente Es El Espíritu De Dios Nunca Antes Usted Había Sentido Tan Hermoso Como En Este Día Yo Estuve Llorando Por Un Rato Allí En Mi Asiento Y Precisamente El 28 De Junio Yo Estaba En Una Cárcel Y En La Cárcel El 29 De Julio De 1989 Dios Dios En Su Misericordia Se Ficó En Mí Y Allí Entregue Yo También Mi Vida Hace 17 Años Que Yo Le Sirvo A Jesús Y No Me Avergüenzo Fui Muy Religioso Fui Muy Hermano Dedicado A Las Cosas Religiosas Porque Mi Madre Ministro Y Allí Pero Cuando Conoces A Jesús Tu No Es La No Es Algo Que Nos Platicaron Es Una Experiencia Personal Como Te Puedes Conservar En Este Camino Todos Los Díaz Lo Que Este De Tu Parte En El Nombre Jesús Le La Palabra Ora Dios Que Es Orar Hablar Con Él No Rezar Orar Rezar Es Una Repetición De Lo Que Nos Enseñaron Pero Orar Es Hablar Lo Que Siente En Esa Noche En Esa Mañana Tu Alma Y Dile Al Señor Ayúdame A Aprender Tu Palabra Le La Biblia Aunque Sea Un Capítulo Diario Dos Capítulos Y Empieza A Alimentarte Como Nacido Que Desea Su Biberón Su Leche Así Tienes Que Ser Tú También Buscar Las Cosas De Arriba Y Hacer Morir Lo Terrenal Vendrán Muchas Pruebas Tentaciones Críticas Va Decir Ya Haciana Y Dedicada A La Religión No Importa Hoy Tú Te Entregaste A Jesús Si Este Hombre Nuestro Hermano Nacho Galindo Que Tenía Dentro De Lo Que Es El Medio Artístico Tenía Muchos Quizá Lujos Y Riquezas Y Fue Un Futuro Entre Comillas Asegurado Déjame Decirte Que Él Supo Que Al Llegar A Cristo Era Lo Mejor Que Hoy Pues Jesús Nos Ha Dado Testimonio A Través De Los Labios De Nuestro Hermano Que Sigue Salvando Las Almas Consérvate Guárdate Apártate De Las Amistades Que Te Perjudican Apártate Del Mal Y Pronto En El Nombre de Jesús Escucha Y Ve Ese Dividi Que Te Estamos Regalando Para Que Sepas Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Queremos Bautizarte En Su Momento Para Que Nazcas A Una Nueva Vida Para Que Nazcas A Una Nueva Visión Y Que Ya No Se Hacer Mismo La Mima Persona Que Eras Antes Aleluya Si Señor Ahora Tomarás A Jesús Como Tu Señor Ahora Tomarás A Jesús Como Tu Dios Y Tú Diariamente Verás Que Jesús Jesús